Para Ángel Jiménez, antes de que termine ¡Apárales, sabroso! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Que Dios los bendiga! ¡Los dejamos en buenas manos! ¡Pero y pedraza! ¡Buenas pedras de la ciudad! ¡Eh! ¡Bárate, mi Jessy! ¡Bárate! ¡Y chinchito que no agarre pareja para bailar! ¡Porque ese es el último tema, señores! ¡Bárate! ¡Bárate, mi Jessy! ¡Estamos casi! ¡Bárate, mi Jessy! ¡Bárate! ¡Bárate, mi Jessy! ¡Bárate! ¡Vean que derra! ¡Qué bonito, señores! ¡Mi gente bonita! ¡Solidera! ¡Bárate! ¡Y sol de baña la pisada! ¡Dejan grosarte! ¡De aguas con los guarnetes! ¡De los sabores! ¡Eh! 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 ¡Bárate ese abrazo! ¡Qué bonito, señor, brinquito, de abrinquito! ¡Sí, señor! ¡Desmar! ¡Desmar! ¡Bárate, rico, señores! ¡Dónde está la gente gritó en esa noche! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Está aplaudiendo! ¡Arriba las manos! ¡Está aplaudiendo! ¡A ver, señores! ¡Está en esa noche! ¡Está aplaudiendo! ¡A ver, señores! ¡Chinchina el que no levante la mano! ¡Y el que no eche un desmadre, chingón! ¡Porque eso se va! ¡Y le quiten mi bonita, señores! ¡Y chinchina el que no grite! ¡Venga ese grito! ¡Yo quiero escuchar fuerte el grito! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Pero que se escuche fuerte, fuerte! ¡A todos los barriguitos hasta allá atrás! ¡Que se escuche ese grito! ¡Una, dos, tres! ¡A verdad que sí se puede! ¡Qué bonito, señores! ¡Muchísimas gracias! ¡Esa es la cumbia con arpa! ¡Tení Pedraza, bueno, pero de la cumbia! ¡Ale, le! ¡Ándale! ¡Ándale, bolverín! ¡Ándale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué bonito que son! ¡Báilele, meandru! ¡Báilele, meandru! ¡Ey! 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 ¡Vámonos gozando rico la cumbia con arpa! ¡Vámonos gozando sabrosos! ¡Alejando Cárate! ¡Vámonos gozando sabrosos! ¡Vámonos gozando sabrosos! ¡Ahora! ¡Iraes Palacio! ¡Rrrrrrico! ¡Qué bonito, señores! ¡Vámonos sabrosos! ¡Ricos! ¡Eso fue la cumbia con arpa! ¡Eso fue la presentación! ¡Eso fue la presentación original de Elipetal de Sabonacoro de la Junta! ¡Muchísimas gracias! ¡Ahora sí nos vamos! ¡Gracias de corazón! ¡Que el destino me lo cuide y me lo consigas siempre! ¡Gracias, señores! ¡Eh! ¡Vámonos sabrosos! ¡Vámonos sabrosos! Marca Excursiva, me pitan los récords ¡Qué sabor, qué sabor! ¡Oye, jeba! ¡Eso es así! ¡Oye, jeba! ¡Oye, jeba! ¡Oye, jeba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Nosotros ya nos vamos! ¡Muchísimas gracias y hasta la próxima! ¡Que Diosito me lo cuide y que de nosotros nunca se olvide! ¡Ándale! ¡Gracias! ¡Que Dios los bendiga de corazón! ¡Terry Pedraza! ¡Gracias a la próxima! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.